La verdad que veníamos muy de la sierra y ir a asfalto puro nos cansó bastante, pero bueno, estuvo lindo. Recién decían Mariano, el tema del impacto, por ejemplo, de estar corriendo varias horas, 42 kilómetros, sobre asfalto, totalmente distinto. Sí, 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 sí. El asfalto te mata y además por ahí la diferencia que nosotros en las sierras ves todo el paisaje, por ahí te distraes un poquito con eso y bueno, la ciudad es más monótono. Bueno, más que nada los entrenamientos en realidad acá, porque no tenemos lugares, espacios para entrenar en asfalto, porque en la carrera obviamente es hermoso, por la cantidad de gente, todo el evento, la fiesta que hay, como dice Mariano, pero se hizo duro entrenar acá, que no tenemos espacio y estábamos dando vuelta por todo el pueblo para poder cumplir kilómetros. ¿Cómo fue el transcurso de la carrera? Eso me interesa mucho, ver esto, hoy lo decía Mariano, recorridos fabulosos, historia pura, metro a metro, que vas caminando, o vas corriendo en este caso por la ciudad de Buenos Aires, pero ¿cómo la viviste vos? No, muy lindo, se te hace muy llevadero ir viendo todos los lugares de Buenos Aires, cómo la gente va conociendo todo, qué sé yo, pasás por la cancha de River, el hincha de River, hinchando por River, por la de Boca, todos de Boca, no sé, es muy lindo, sí, sí. Bueno, y lo compartís un poco en familia, ¿no? Ahí te fueron a hacer el aguanto. Sí, mi hermana se metió en el kilómetro 31 porque la gente por ahí no está acercado y la gente se puede meter, había muchos que iban. Y nosotros en los entrenamientos generalmente, por ahí el que no corre no sabe, pero para una maratón lo máximo que entrenás son 30 kilómetros. Entonces cuando se dice que hay como un muro en la carrera, que vos cuando llegás a los 30 kilómetros como que te querés quedar ahí, porque claro, nunca entrenaste más, no podés entrenar 42 kilómetros todos los fines de semana. Así que, bueno, mi hermana se metió ahí en el kilómetro 30 como para poder romper un poco ese muro y hizo 10 kilómetros y bueno, salió porque no iba a poder pasar la globa, obviamente. Así que hizo más llevadero esos últimos kilómetros. Juli, y de los 42 kilómetros, ¿cuál fue el kilómetro o el tramo o el lugar, el sector, no sé, que más disfrutaste? No sé, o que por ahí al contrario, estabas tal vez un poco atenta a ver cómo se va comportando el físico, el ritmo carrera. Cuando pasé por la bombonera, estuvo muy bueno, sí, pasamos por todo el predio de Boca y la gente empezó a cantar canciones de Boca, que yo justo soy de Boca y estuvo muy bueno. Después de ese kilómetro, justo el kilómetro 28, así que después de ahí justo me agarró medio a un ataque que digo, quiero dejar, pero bueno, duró un minuto y seguí de largo, sí. Bueno, y esto de ir corriendo, a ver, palmo a palmo, brazada, brazada con Mariano, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Llegar juntos, cruzar la meta juntos también? Mirá, había tanta gente que hicimos el primer kilómetro juntos y el último, nada más. Porque hicimos el primero y nos anotamos en un corral por ahí un poco más lento, entonces empezamos a pasar gente y en un momento pasamos uno por un lado y por el otro y no nos vimos más, hasta que en el último kilómetro lo vi adelante y le empecé a gritar como una desquiciada Mariano porque tanta gente ni me escuchaba y cuando me vio, bueno, justo hicimos el último kilómetro juntos y entramos juntos, sí. Bueno, digo, este tipo de experiencia, lo que es, usted está más acostumbrado a lo que es, a ver, tipo, caminos así vecinales, sierras, senderos, esto es asfalto, digamos, es algo que es para hacerlo de vez en cuando, es algo que la experiencia por ahí que han tenido, en tu caso particular, ¿te gusta, te gustaría seguir incursionando? Me gustó como para un desafío propio, por ahí, de decir, bueno, lo logré y lo hice, pero me quedó con las sierras. Sí, sí, sí. Además es algo por ahí que nosotros tenemos más acá. Fue muy duro el entrenamiento porque, por ejemplo, la de 30 kilómetros, ¿cómo se es 30 kilómetros acá en Torquín? Y de vuelta a la bicicenda tenés 7 kilómetros como mucho. Entonces teníamos que ir por la ruta, que por ahí no está tan bueno, porque pasa mucha gente los fines de semana. En cambio el cerro, acá podés andar por cualquier lado que podés entrenar re bien. ¿Y cómo terminás la carrera en Buenos Aires físicamente? Bien, bien, re bien, la terminé re bien, pero sí sentí que me costó más que cuando hicimos la de acá. El año pasado que hicimos 42 kilómetros en cerro, me costó menos, creo, el después, digamos. Pero bueno, ahora ya estamos, ya pasaron los días y ya recuperamos un poco. Y ahora, Juli, en lo personal, ¿cómo sigue tu calendario de competencias? No, ahora como Marian calculo que capaz que la de la salita de Villa, algo más tranqui, para descansar un poco el cuerpo, darle un descanso y el año que viene veremos. Por el momento no tengo algo de sofío pensado. ¿No hay nada dando vueltas por la cabeza todavía? No, 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 no. Al menos nada firme. No, 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 la verdad que no, por ahora no. Bien, bueno, y ahora siguen entrenando normalmente para cerrar el año. Sí, pero bueno, un poco más tranquilo, ¿no? Sí. Y ahora disfrutando de otras disciplinas, así como Mariano, que quiere volver a la natación, vos volvés a tus otras actividades. Exactamente, quiero volver a Tela porque estuve un mes sin ir, que la vez pasada no había pasado y ya tengo ganas de volver, sí. ¿Y hay participación o hay presentación en Tela? Ya aprovecho para preguntarte. Sí, el 14 de octubre que van las chicas, pero bueno, yo como estuve un mes parada no me animé a anotarme porque en dos semanas era medio arriesgado y tampoco sabía cómo iba a terminar, digo, capaz termino rota y no. Así que bueno, las chicas van, pero yo no.